Hola, corazones. Bienvenidas a la casa de la bruja. Buenas noches, Cormán. Por fin estamos aquí. Buenas noches, Cormín. Pasen y disfruten de la velada. Y dejad parte de la felicidad que traes. Cormán, tu casa es impresionante. Dicen que una bruja vivió aquí hace siglos. ¿Es cierto? Eso es lo que cuentan. Pero lo interesante no es solo la historia. Es lo que todavía queda dentro. Ella quiere entrar. Dice que algo la llama desde adentro. Bueno, Casilda siempre con sus muñecas. Pero... ¿Y si tienes razón? Este lugar parece estar lleno de secretos. Hay más de lo que parece. La casa tiene una historia que pocos conocen si tienen el valor de descubrirla. A veces se oyen voces guturales. Sonidos extraños. Eso me gusta. Vamos entonces, quiero ver cada rincón de este lugar. Bienvenidos a mi juego. Esta noche debéis demostrar vuestro valor y astucia. El juego que os propongo se llama El Camino del Engaño. El Camino del Engaño del Engaño La Novia del Engaño del Engaño del Engaño Gracias por ver el video.